Hola amigos, mi nombre es Santiago, soy administrador de la tienda La Tiro. Nosotros más que nada estamos enfocados a resaltar la belleza de la mujer. ¿Cómo? Tenemos todo tipo de accesorios, desde aretes hasta pincitas, y al igual tenemos cosméticos de muy buena calidad, y lo mejor de todo, al alcance de los bolsillos. Manejamos paquetes para todas las quinceañeras, novias y graduaciones. Contamos con un técnico artístico en maquillaje, que se caracteriza por su originalidad en maquillaje, al igual que, la verdad, es muy profesional. Los paquetes están muy interesantes para todas aquellas, lo mejor de todo es que pueden ir abonando, aparten su fecha, y pueden ir abonando día a día, como a ustedes se les haga más cómodo. Estamos ubicados en Macroplaza, Puerto Vallarta, a un costado, estamos a un costado de Office Depot, o de Telas Parisin. Gracias. Hola, soy Sergio Cepeda, director del Teatro Vallarta, para platicarles que Fandango terminó un ciclo aquí en este recinto de Puerto Vallarta. A partir del día miércoles de esta semana, fue su última presentación, su última función, por lo cual ya no vamos a contar con el espectáculo hasta nuevo aviso. Por lo pronto Fandango cerró un ciclo. Y en Teatro Vallarta estamos reestructurando toda nuestra nueva agenda, para brindarles espectáculos y eventos, como lo hemos venido haciendo, a partir del mes de junio, que seguimos caminando y tendremos una nueva dinámica de trabajo aquí en Teatro Vallarta. Para este próximo sábado 11 de junio tenemos un evento para niños, dedicado a los niños, es Bob Esponja, con un maravilloso espectáculo. Es una producción que ha sido muy exitosa, es en donde Bob Esponja vuela, todos los niños deben de dormir. Tenemos dos funciones, a las 12 del día y a las 5 de la tarde, entonces es uno de los eventos familiares que el Teatro Vallarta presenta este mes de junio. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Casillas, estoy en la dulcería Fabiana, y lo estamos invitando para que venga a conocer nuestros productos. Tenemos variedad de dulces, paletas, salsas, todo lo que es fritura para duritos, y tenemos descuentos de $200 pesos en adelante el 5% y de $1,200 un 8%. Lo invitamos a que venga a conocernos. Esperamos aquí José Fortillo Domínguez 220, Colonia Centro, para que prepare sus fiestas infantiles y juveniles. También tenemos algo para el juvenil y adulto. ¡Jajaja! ¡Jajaja!